La acusación contra dirigentes indígenas que pueden ser probados, es decir, la injerencia de potencias extranjeras siempre ha sido una presencia en Bolivia y en todos los países que viven una situación de modificación, de cambios estructurales. No nos deben premiar la presencia de Estados Unidos en esto. Y si no lo hacen directamente a través del soborno, lo van a hacer induciendo la actividad de muchos dirigentes, pero la infiltración que pueda existir en la diligencia de los indígenas de las tierras bajas, también existe esa misma infiltración en las estructuras del gobierno. Y es natural que así sea porque el hábito, el afán del imperialismo va a ser siempre desestructurar cualquier movimiento. Así que, a mi parecer, esa acusación no tiene validez. Porque no se puede, por mucho que esa, algunos dirigentes estén comprometidos o hayan tenido llamadas telefónicas, etcétera, o hayan tenido contactos con personeros de la embajada norteamericana, pues hay en otras partes también cosas similares. El proceso de cambio siempre es infiltrado por los intereses que quieren frenar la historia. Imagínense, Cuba, 50 años de revolución, hay infiltrados también. Y hay la presencia de los norteamericanos. Siempre va a haber eso. Por lo tanto, esto no debe ser un óbice o un pretexto para dedicar la atención sobre un tema fundamental. En el caso de los indígenas, hay una desconfianza en Cuba. Y por supuesto que existe una desconfianza por parte de los indígenas, por eso hablo de contaminación de problemas. Porque ya los indígenas que eran los primeros en plantar los postulados del proyecto histórico, recordémonos que los indígenas de Tierra Baja, fueron los primeros en marchar desde Bojos, desde Perú, en 1990, reclamando autodeterminación, reclamando la defensa de la tierra, del territorio, y es más, territorialidad, no lo decían con ese término, pero se entiende territorialidad, o yo lo entiendo porque territorialidad, la defensa del hábitat, del medio ambiente. Y ese es uno de los planteamientos que tenían los pueblos indígenas de las tierras bajas para hacer su primera marcha en 1990. Bueno, yo recuerdo que en aquella época, en un artículo donde proponía yo, el presidente de Bojera debe ser un indígena, y en este caso, en el 98, todavía no se lo conocía a Evo, debe ser Marcial Fabricano. Porque fue el que dirigió esa marcha. Desgraciadamente, el desconocimiento de esta historia lleva a errores a nuestro gobierno. Y digo nuestro gobierno porque es mi gobierno. Ustedes saben, no te vamos por qué ocultar, yo soy masiva, desde el principio. Pero indudablemente eso me obliga, sobre todo, a apuntar los errores también estructurales que está cometiendo nuestro gobierno. En este caso, no vamos, el tema no es del caso de Ignacio, pero eso es uno de los primeros errores. El primer error del gobierno fue la consigna de no a la autonomía, que lo discutimos nosotros mucho acá en Santa Cruz, particularmente con los dirigentes, con el presidente Evo, con el vicepresidente García, que yo discutí este tema, y decíamos nosotros que en más de Santa Cruz vamos a votar por la autonomía. No se equivoquen, aquí la historia no está desconocida. Estamos enfrente, los masistas de Santa Cruz están por frente a dos versiones, una, el desconocimiento de la historia de las tierras vagas de nuestros dirigentes, y la otra, la distorsión de la derecha de la historia de nuestras tierras. Son dos cosas que nosotros tenemos que apuntarlas y rescatarlas muy bien. El desconocimiento y la distorsión. Pero cuando ya el desconocimiento ha sido apuntado de alguna forma, entonces yo creo que un error es pasable, se puede corregir, como se hizo con el tema de la autonomía, un reconocimiento. Otro error, como el gasolinazo, y otro error como el tímite, ya no es el error. Yo no creo en los terceros errores, ya hay una estrategia. Y creo yo que esa estrategia está amenazando el proyecto histórico por el cual empezaron a pelear con muchísimas de tierras vagas.